Con respecto al paro de labores por parte de algunos funcionarios de este plantel, durante la mañana del jueves 27 de marzo, la encargada de acueductos y alcantarillados de la región Brunca, Teresita Navarro, aseguró que desconocía el problema. Bueno, referente a lo del cloro, en cuanto a la salud que usted me está comentando en este momento, de verdad no conozco, o sea, ningún compañero de acá me ha reportado ese problema que están indicando en este momento, por lo tanto es algo nuevo para mí hasta ahora que usted lo menciona. Referente a lo que el cloro sí, digamos, tenemos que trasladarlo, estamos trabajando en ello, vamos a hacer una caseta en la finca Los Chiles, para ellos ya se está diseñando, el compañero de ingeniería le está diseñando la caseta y estamos haciéndola para este año, si Dios lo permite, y transportar todo lo que es del cloro acá para allá a la bodega Los Chiles. También añadió que por falta de espacio se colocaron los barriles de cloro en este lugar, pero que ya están planeando la construcción de un espacio adecuado en el plantel de Los Chiles para este producto. Navarro dijo que los empleados se reunirían con el director de la región Brunca, Guillermo Sánchez, el próximo martes para buscar una solución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!